¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy José Luis Montes y me estuvieron pidiendo a través de Instagram mi rutina de espalda y se las traigo el día de hoy. Ya calenté, por eso es que vengo como ya un poco con pila. Voy a empezar con jalón al frente abierto, después me voy a ir al triángulo y voy a regresar a hacer jalón al frente, pero ahora cerrado. Va a ser una triserie, así que no va a haber corte en este video para que estén atentos. ¿Estamos listos para darle producción? ¿Listos? Vamos. Jalón al frente, sale aquí, bajamos en uno, tres, tres tiempos de regreso. Venga, venga. Ocho. Nueve. Una más. Diez. Continuamos. Venga. Está pesadita la rutina. Me gustan las triseries. Ponemos peso. Ok. Importante estirar brazos y hacemos una contracción atrás. Ah. Importante cuidar la postura. Ah. Cinco. Siete. Ocho. Espacio. Nueve. Diez. Uh. Al que sigue. Jalón al frente, pero ahora va a ser cerrado. ¿Ok? Bajo un poquito la carga para hacerlo de manera correcta. Venga. Uh. Lento el regreso. Uh. Tiramos completamente los brazos. Uh. Venga. Uh. Eh. Siete. Venga. Muy bien. Muy bien. Importante. ¿Cómo va a ser el descanso aquí? 45 segundos por cada ejercicio. 45 de uno, el otro. La suma. Al final la vamos a descansar. 45 segundos para músculos grandes. Importante tener cronómetro en mano. Acá tengo el mío en mi celular. Van 20. Nos sirve para tomar respiración. Tomar agua. Ya les dije en el pasado video. Creatina durante el entrenamiento. ¿Ok? Reposamos. Importante estirar. Y vamos a hacer la siguiente. Tres rondas más. A darle. A darle. A darle. 30 hurts to your chest 4 3 2 1 más Estuvo pesado Cuarta ronda El descanso fue de 2 minutos 15 No se los pude decir hace rato porque No estaban carburando los números en mi cabeza Pero ya por allá atrás me hicieron favor de decirme Me cronometieron tiempos Eso es lo más importante Una triserie, siempre me preguntan Si es mejor o peor hacer una triserie O hacer ejercicio por ejercicio Va a depender mucho De la capacidad que tengas para realizarlo ¿Por qué? Porque obviamente te va a requerir Que no hagas mala técnica como lo vieron Siempre mantener el 3-1 Haciéndolo bien la ejecución Y obviamente tener una continuidad Y aguantar la respiración Bien amigos Siguiente viserie Esta va a ser una viserie Este ejercicio me encanta Este remo con mancuerna En un banco Con esta inclinación de 90 Favorece bastante a poder hacer un trabajo Más concentrado en los dorsales Y poder darle ese detallado Y ese crecimiento Que también es muy importante Así que Acompáñame a hacer este Lo voy a alternar con un pull down Siempre controlando el peso Pero este Te aseguro Si nunca lo has hecho Hazlo Y escríbeme en los comentarios Cómo lo sentiste Así que Vamos a pegarlo Venga Tomamos mancuerna Dos Mancuernas al frente Atrás Uno Dos Tres Venga Uno Uno Se Siete Ocho Nueve Una Una Más Pull down Tóquenme Me excedí Me excedí Hay que ser conscientes Con el peso Venga Para hacerlo bien Tres Dos Venga 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 Seis Siete Vamos Ocho Nueve Diez Se estarán preguntando ¿Por qué ahora decidí Hacer una biserie Y no triserie? Sencillo Me encanta empezar Con toda la gasolina que traigo Con toda la energía Ahorita obviamente Comienzo a sentirme más cansado Pero no quiero perder la técnica ¿Ok? Entonces este ejercicio es muy demandante Requiere hacerlo con técnica Entonces le dedicamos un poquito más Pull down Para los cerratos Darle un mejor trabajo Y hacer que esa espalda Comience a verse diferente ¿Ok? Importante Apretar en T-series Eso se los voy a explicar en otro video Porque bueno Requiere Requiere su explicación Vamos a hacer tres rondas más Así que A darle Bien amigos Pues continuamos con esta rutina Voy a hacer otra segunda biserie Ahora Emantamiento Espalda recta Vista al frente Despegamos Todo bien Parece muy liviano el peso Venga Tres Cuatro Cinco Se Siete Ocho Nueve Una más Yes Sintió bien Yo creo que ya Comienza a estar fatigada Vamos Peso muerto Mucho dilema Sobre peso muerto Para espalda abajo Femorales Es muy diferente Se los voy a mostrar Misma posición Lista al frente Levantamos Espera que extendemos espalda Vamos abajo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una más Ocho La verdad es que Es pesado Hablar con ustedes Y ejecutar la rutina Espero me entiendan Pero quiero que la pongan en práctica Y que destrocemos Esos dorsales Juntos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Pues listo amigos Gracias por ver este video Espero que Espérame otra vez Si me sentí muy Como que me faltó el aire Gordo 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 Te engañé No se vale No te enojes No te enojes No te enojes Ya Ya no es cierto Ya Pues listo amigos Espero que les haya gustado Esta rutina de espalda Muchos me la estuvieron pidiendo Y bueno Esta solo fue una parte Podemos hacer muchos ejercicios más Pero pon en práctica esta Y yo prometo que después Voy a subir una rutina Diferente de espalda Para que sigamos dándole Desarrollo A esos dorsales Así que Vamos a pegarle con todo Gracias por ver este video Déjame un comentario Si te gustó Compártela con tus demás amigos Y vamos a hacer Que esta comunidad Siga creciendo Les mando un abrazo fuerte Y nos vemos en el siguiente video